Toda mi vida he buscado placeres, traté de sustituir a los placeres, que no esperé mientras que no pensé, que no viví, que no tomé, que no probé, que no explicaré. He recorrido una larga carrera, tratando de probar los accidentes, hay gente, muchos que no sentiré, que no viví, que no viví, he seguido la pista de muy cerca, lo que el mundo traba placeres, y como lo dijera la vieja canción de Rolling Stone, no hay dado satisfacción. Mi propio cuerpo, es ahora víctima de las abuelas, de sus placeres, que la han llenado de dolor, y la cercana a la muerte que es peor. Tanto pecho que el maldito miedo, la llave que abre la puerta, de su sustancia, presionar la moral social, de buscar la buciedad del hombre. Comienzas a pensar que vas a olvidar, pero eso es parte de un juego de la fe, en el dominio de equivocadas ilusiones. Toda mi vida he buscado placeres, placeres que sustituyan a los placeres, que no experimenté, que no testé, que no viví, que no tomé, que no probé, que no explicaré. He dado todo lo que tengo acá, me he gastado cuando he tenido, por eso, te he bendito hasta mi dignidad, y creí mi luta, este ritual es mi verdad, la habilidad y comodidad. Contrasto y esto, busqué, un poco de placer, me enchancabé, perdí a todos los placeres, privilegios y garantías, para el futuro terminé. Por detener, mil pasos y al poder, grandes viajes y posesiones valiosas, tierras fabulosas y mujeres, mi luta. Las conspiraciones de toda mamá, me fueron arrojadas al hueco, donde se queman las expectativas. Todo se quedó en meras especulaciones, arbitrarias misiones, expectativas opciones. Se limitó a todo el texto que descregué, por eso se cerró el expediente de ultra secreto. Toda mi vida he buscado placeres, placeres que sustituyan a los placeres, que no experimenté, que no sentí, que no dormé, que no probé, que no explicaré. Más gritos placeres que a veces siento, ya no me dan placer, más no puedo deshacerme de ellos, pues me tienen amenazado, con temores apocalípticos. Pasarán, con temores callaventidas, en el pasado, pero que se volvieron, tan o más muertos que antes. Y ahora los placeres que me tapan la luz, el mercurio, los chatos, no logro distinguir las sombras de mi persona. Y me tienden a recubriar, como enseñado a los países del desinterés, el desafío, los ganancias de la vida y la concepción. Y un proyecto vetado por la cámara de los placeres. Toda mi vida he buscado placeres.